Herramientas para gestionar mi aula virtual. Si eres un docente que está pensando en crear su aula virtual, tendrás que pensar en buscar herramientas que te ayuden a gestionar ese espacio. Estas son algunas recomendaciones. Prezi, el software de presentaciones con Zoom que le da vida a tus ideas y te convierte en un excelente presentador. Canva, crea diseños increíbles en equipo, con las herramientas de diseño y las plantillas prediseñadas. Evernote, es la plataforma digital que funciona como blog de notas. Puedes añadir todo tipo de contenido para trabajar con él o leerlo después. Photojet, es una aplicación que permite convertir imágenes en obras de arte. Google Drive u Office 365, son herramientas que permiten disponer de todos tus archivos en cualquier espacio e incluso trabajar en ellos. Infogram, es una herramienta de publicación de datos realmente atractiva. Pictoshart, es una herramienta ideal con la que puedes dotar a tu sitio web de contenidos en forma de infografías. Slideshare, las presentaciones son uno de los recursos más útiles y visuales que existen. Con ThinkLink puedes crear videos, imágenes e historias en 360. Videoline, es otra de las herramientas para crear contenidos digitales en formato de video digital. Recuerda que existen muchas herramientas y que siempre aparecen nuevos desarrollos que nos ayudan a materializar nuestras ideas. No te quedes con estas, busca las tuyas y descubre cuáles cumplen tus expectativas.